hola chicos estamos aquí para hacer unos cuantos ejercicios hoy me acompañan cecilia y leo que van a ser hoy mis compañeros vamos a hacer unos cuantos ejercicios súper divertidos y que nos van a ayudar a estar en forma que es algo muy importante tenemos de primer ejercicio unos burpees de segundo ejercicio sprint progresivo de tercer ejercicio giros de cuarto ejercicio saldo frontal y como que nada estáis preparados si no súper preparados vale pues nada cinco segundos y empezamos venga 321 vamos un saltito podéis subir las manos o no hace falta que la subáis sino venga este cuesta un poco pero ya no queda nada venga uno más vamos cecilia se acabó ya está chicos vamos a descansar que el descanso también es súper importante y vamos con el segundo ejercicio el segundo ejercicio es sprint progresivo vale este sirve para quemar un montón de calorías y para para ser súper rápidos vale sí que descansamos dos segundos más y vamos vamos allá así y subimos intensidad otra vez bajamos vamos así vamos subiendo 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 intensidad otra vez otra vez y arriba vamos así subimos 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 y calmamos otra vez última subimos 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 un poquito más muy bien se acabó se acabó que tal vais vas bien no y tú tranquilísimo no que aún queda aún queda unos cuantos ejercicios pero estamos llevando bien el siguiente giro es un ejercicio súper fácil y que nos va a venir nos va a venir súper bien para la rotación de la cadera vale preparados pues venga vamos allá así vamos tirando la cadera un montón venga que ya llevamos la mitad venga cecilia tres dos uno paramos qué tal ahora llevamos más de la mitad sólo quedan dos ejercicios vale el cuarto ejercicio es salto frontal este nos va a ayudar un montón a fortalecer las piernas pero sobre todo los cuádriceps vale así que venga ponemos así en posición y empezamos saltamos hacia delante y vamos dando pasitos hacia atrás otra vez saltamos y pasitos hacia atrás otra vez saltamos venga dos más pasitos hacia atrás y el último pasitos hacia atrás muy bien chicos vamos a descansar y quinto y último ejercicio burpees con palmadas es como el que hicimos al principio pero acabando en palmada arriba vale pues venga 5 4 3 2 1 vamos chicos y palma de arriba 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 venga vamos que es el último venga uno más venga cecilia se acabó que tal yo caí leo y estamos cansados pero los hemos hecho muy bien y nada chicos este ha sido el vídeo de hoy si os sentís con energía podéis repetirlo siempre respetando los descansos que son casi tan importante como los ejercicios y si queréis cambiar de vídeo pues tenemos muchos otros que podéis hacer y nada animaros a que hagáis mucho ejercicio y llevéis una vida súper sana nos vemos otro día y nada ser muy felices despedidos chicos hasta luego hasta el próximo vídeo hasta el próximo vídeo